Representando a El Salvador con orgullo en la MLS. Sí, sí. Siempre un salvadoreño quiere salir y sobresalir dentro de las tierras de uno, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se me está dando esta oportunidad, bueno, sabiendo que estuve un año y medio en Noruega y fue una experiencia muy linda para mí, agradable, ¿no? O sea que aprendió el idioma y también aprendió inglés, porque se hablan dos idiomas o muchos más. Sí, sí, bueno, fue como te digo, fue una experiencia porque yo fui de cero, fue de cero y uno como futbolista quiere sobresalir en todo obstáculo que se le pone en la vida y fue así que tuve que aprender, ¿no? Aprender un poco el inglés, no un 100%, pero lo pude hablar, no ni bien ni mal, yo trato, ¿no? Traté y bueno, eso también ayuda a un futbolista, ¿no? Sobresalir dentro y fuera del país y eso es lo que me ha ayudado a mí, ¿no? Agarré mucha experiencia también en lo futbolístico, sabiendo que es un equipo que pelea toda competencia a nivel mundial y bueno, ahora voy a mostrar acá en San José y agradecerle la oportunidad que me dio el equipo. ¿Cómo fue la experiencia en su país, en el fútbol profesional? Sí, bueno, sí, fue una experiencia linda que yo debuté en Firpo y en Firpo me fui para Rosenberg, bueno, fue una experiencia también muy linda porque en Firpo fue que dio el salto a la selección nacional y en la selección nacional gracias a Dios he estado ahí y bueno, espero seguir en la selección y demostrando que quiero seguir triunfando fuera y dentro de la cancha, ¿no? Es interesante vestir la camiseta nacional. Sí, 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 es muy lindo, como te digo, es muy lindo porque es un orgullo para un salvadoreño jugar profesionalmente, ¿no? Y eso es muy lindo también, como un salvadoreño, jugar y vestir la camiseta celiblanca que es un orgullo para todo jugador que la ha visto. En este equipo o en esta área de California, especialmente en el área de la Bahía, hay muchos salvadoreños, es muy importante representarlos bien. Sí, sí, bueno, ahora me di cuenta, ¿no? Ahora me di cuenta que hay muchos, pero como le digo, son cosas que pasan y eso es lo más lindo, ¿no? Lo más lindo y bueno, espero que siempre sigan apoyando al equipo y bueno, ojalá que pueda clasificar los play-offs para el equipo. ¿Una victoria importante frente a las chivas? Sí, sí, esa victoria que ayuda al equipo a seguir sumando para clasificar los play-offs y bueno, ahorita pensar en el siguiente partido que viene y bueno, seguir así y ojalá que los partidos que restan de temporada, poderlo ganar, siendo en casa, aprovechar en casa y de visita, ¿no? Suerte. No, muchas gracias.